Mi nombre es Lidia Rosana Gómez, soy de San Antonio Oeste, Las Grutas, Río Negro y bueno, estoy acá en esta ocasión participando de Art Sur Patagonia, Arte en Acción, Lago Puelo. El festival convoca a pintar en pos del medio ambiente. Bueno, yo elegí la temática del cuidado del agua, sobre eso elegí dos figuras emblemáticas como es la figura de una mujer que da vida con un puma que es autóctono. Desde ese lugar unir el ser humano y el ser animal juntos en la lucha por el contexto que nos rodea. Y bueno, lo lindo del festival es que convoca artistas de distintos lugares como artistas del lugar y bueno, tenemos la posibilidad de compartir, interactuar entre nosotros con colegas y a la vez con la gente que transita las calles de acá de Lago Puelo y bueno, que se acerca a preguntarnos, se interioriza, nos comenta qué interpreta, nos felicitan, bueno, entre otras cosas. Así que la verdad que muy contenta, muy agradecida de la invitación y de ser parte de este festival. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos por esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal!